Hola, buenas. Bueno, hoy vamos a trabajar, o intentarlo por lo menos, este arbolito, que fue el que le hicimos los acogos. A ver, le falta alguna rama. Bueno, vamos a poner algún alambre. Aquí vamos a hacer madera muerta, pero no lo vamos a hacer ahora. Ya nos esperaremos a primavera, que van a abrir muchas heridas. Y bueno, a ver qué podemos sacar con este arbolito. La verdad que no soy muy experto en el alambrado, no suelo alambrar mucho, pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar. Voy a alambrarlo y volvemos. Bueno, pues así ha quedado. Es un primer alambrado en bruto. No están todas alambradas. Aún faltan muchas ramas. Y bueno, más o menos, como se ve bien ahí, el frente estaría por aquí, más o menos. Al final he decidido no dejar aquí, vamos a dejar un gym pequeñito. No quiero hacerlo muy grande. Y bueno, nos faltan muchas por la espalda. Pero bueno, yo creo que se entiende más o menos el diseño. Ahora simplemente falta que densifique, que se haga alguna rayita más. Y bueno, por ahí se quedaría. Repito, no soy un gran alambrador. Pero bueno, primero trabajo en bruto. Así se va a quedar un par de años, tres, cuatro, los que hagan falta y después ya empezaremos pues a eso, a ramificar en fino. Pero bueno, esta sería la estructura que vamos a, que vamos a dejar. Bueno, yo creo que por ahí anda el frente. A ver si se ve bien. Pero bueno, ahí estaría el arbolito. Y bueno, solo le quedan unos hallitos para, bueno, desarrollarse más, seguir y seguir con la formación. Y bueno, la cámara es bastante difícil verlo como, bueno, profundidades y demás. Que más desenfoque cuando le da la gana. Pero bueno, ahí se quedará. Y vamos a ir viendo como, como progresa. Y bueno, a ver qué os parece. Comentarlo, dejarlo los comentarios. Y nada. A ver, ¿vas a enfocar o no vas a enfocar? Enfoca. Ahí estaría. Tengo que comprarme un fondo negro para que se vean mejor estas cosas. Pero bueno, de momento no hay presupuesto. Venga, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme qué os parece en los comentarios. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Bueno, se me olvidaba. Y por supuesto, aquí se esqueja todo. Esto es como el cerdo. Se aprovecha todo. Si sale alguno, pues eso que nos llevamos. Venga, un saludo.